Dos horas de debate encarnizado, entre comillas, evidentemente, porque aquí no se mata a nadie, ni se hiera a nadie, ni se hace daño a nadie, al contrario, se intenta sumar, remar, todos juntos para que la línea salga adelante. Es la línea de debate, la tercera que tenemos, ¿no? Me parece que es la tercera que tenemos. De momento sigo sin contar con la presencia del Partido Popular, del PSOE y de PA, que se habían comprometido también a estar otra vez, que no vienen, bueno, pues yo me imagino que habrá sido por algún percance que haya impedido que esa persona que también pretende representar al pueblo de la línea, pues no venga aquí y vaya a otras emisoras. Me llama muchísimo, me llama poderosamente la atención. Yo creo que los partidos políticos que están aquí presentes, UPyD, tenemos a la línea 100% y tenemos a Izquierda Unida, perdón, Izquierda Unida, que hoy viene con dos representantes y además dispuesto a guerrer, ¿no? Bueno, como siempre. Dan vuestro nombre si no nos importa. Yo soy Ángel García, soy el coordinador del área de juventud de Izquierda Unida de la línea. Y yo soy Francisco Dorado, el coordinador del área de aldeas, también de Izquierda Unida de la línea en el campo de Gibraltar. Gaby Cobos, Gabriel Cobos, como ya saben ustedes por la línea 100%, se apuntó desde el principio y no ha faltado. Y Juan Núñez, que viene por UPyD. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Comenzé aquí el debate. La línea es el tema principal y único de este programa y, evidentemente, sumar, sumar y sumar, ¿no? Es de lo que se trata, ¿no? Vamos adelante. Comenzamos vosotros mismos, por ejemplo. Bueno, tú lo estás diciendo. Sumar. No cabe otra. Yo, desde mi juventud, no puedo decir otra cosa que sumar. La ilusión empuja para adelante. Mis amigos, cuando me metí en esta historia de la política, me dijeron, pero ¿por qué en Izquierda Unida? Estás loco, estás zumbado. Si está Podemos ahí, están apretando fuerte. ¿Por qué en Izquierda Unida? Y les dije que Izquierda Unida, para mí, era la única alternativa que representaba, de verdad, una transformación y un cambio. No solo en la línea, también a nivel autonómico y nacional, pero eso ya a mí no me incumbe. Yo voy del río Cachón para adentro. ¿Por qué presento una alternativa, de verdad, y de sumar, como ha presentado Rafael el debate? Nosotros en la línea siempre hemos sido un partido de oposición en estos últimos cuatro años, porque así lo eligió la ciudadanía. Sacamos dos representantes en el Pleno Municipal y, bueno, la alternativa que nos quedaba al Gil y al PP era Gemaraujo. No quedaba otra, pero nosotros seguíamos siendo un partido de oposición. No quisimos gobernar porque, ya lo explicó nuestra compañera y candidata, Ceferina Peño, también, en la primera semana de debate, cuando se le llama a Ceferina Peño para intentar negociar concejalías, etc., en ese despacho solo se habla de salario y de dinero, no de medidas políticas y de cómo hacer avanzar la línea desde ese boquete tremendo que dejó el Partido Popular y el Gil con Juárez y con Alejandro Sánchez. Desde ahí para adelante, en estos últimos cuatro años, ese resumen que yo acabo de hacer desde el Gil y del PP, seguimos igual. No se ha avanzado en absolutamente nada y se ha pasado cuatro años en el que los concejales que están en el partido de gobierno, en los partidos de gobierno, que no hay que olvidar tampoco al partido andalucista, que parece que no está, pero está, no han hecho nada. No se ha avanzado en absolutamente nada en la ciudad. Estamos viendo medidas desde hace pocos meses hacia aquí, con los planes de empleo presupuestados por la Junta de Andalucía, en el que el Ayuntamiento de la Línea se acoge a esos planes de empleo y mete a unas 280 personas en el último plan de empleo, que es el que está dando más fuerza, más juego y más debate, que son 280 personas que llevan dos meses y medio sin cobrar. Nada en absoluto. El Ayuntamiento le tira la pelota a la Junta, la Junta le tira la pelota a los ayuntamientos, pero al final lo que está ahí encima es el decreto ley 14, o 19, perdón, barra 2014, que es el que firma el Ayuntamiento de la Línea para meterse en el plan de empleo, en el que pone expresamente que el Ayuntamiento es el responsable de ir abonando mes a mes las mensualidades, los pagos de los salarios de estos trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando? No se están pagando. Así que de sumar, sumar, el Partido Socialista y el Partido Andalucista creo que no pueden hablar demasiado y es por eso, precisamente por lo que hoy no han podido venir o no han querido venir. En relación a los planes de empleo, el Ayuntamiento es corresponsable, en el sentido, evidentemente el plan de empleo lo realiza la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la Línea se adhiere, dentro de un convenio, se adhiere a ese plan de empleo, como bien ha dicho el real decreto señalado, el decreto señalado, donde el Ayuntamiento es, de forma subsidiaria, responsable del impago por parte de la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que nos encontramos? Por lo menos nosotros consideramos eso, que es que no se pelea con la misma benigerancia porque el signo político del que está gobernando y el que tiene que liberar el dinero es exactamente idéntico al que está gobernando aquí en la Línea. Entonces nos encontramos con que el Partido Socialista, que gobierna la Línea, no paga o ha pagado parte. Además, es llamativo que una solución que yo expuse la semana pasada, que es con parte de la paga extra de los trabajadores, que es la que se ha abonado parte de la deuda que se tenía. Se sigue existiendo el resto de la deuda, como bien sabemos, y es llamativo que lo haya hecho el Ayuntamiento. Además, fue al poco tiempo de la semana, creo que fue el lunes cuando lo abonó, posteriormente lo comentáramos nosotros. Y lo que vemos también es que no existe esa reivindicación. Curioso, por lo menos. Por eso, no, porque tú sabes que nos dijeron que no se podía pedir un préstamo, porque nosotros dijimos, y además, porque yo fui una de las personas que lo dijo, que Algeciras había pedido un préstamo para pagar. Yo no dije que la línea tenía que pedir un préstamo para pagar, pero había buscado una solución. Lo llamativo es que la línea no lo hubiese buscado. Entonces, porque considerar que no tienen que pagar el salario, los empleados, los de los dos planes, joven y más 30, seguramente no entrarían en sus planes. Pero es que lo que criticamos también es que no se pelea con la misma dirigencia ante la Junta de Andalucía, que es la que tiene que liberar el dinero, porque no olvidemos que el plan lo hace la Junta de Andalucía. Y casualmente lo hace con unas elecciones autonómicas y municipales a las puertas. Es decir, ya las autonómicas se han celebrado con los resultados que todo el mundo conocemos, y las locales están pendientes. Entonces, ese fue el motivo por el que se hicieron esos planes de empleo y ahora no se pagan. Y entonces, nosotros lo que criticamos es que si no se puede pagar, oiga, pues no se acoja. Porque muchas de esas personas se han visto obligadas a renunciar a las ayudas que venían recibiendo, por ser parados de larga duración, etcétera, etcétera, distintas ayudas públicas, que han tenido que renunciar para entrar en el programa de empleo y que ahora no cobran. Por lo tanto, es más canalla aún la situación. Y por lo tanto, lo que nosotros vemos es que no hay ni reivindicación por un lado ni solución por otro. Son los dos objetivos. Juan. Sí, bueno, respecto a lo que decía el compañero de la suma de voluntades, está claro que se tienen que producir por parte de todos los partidos políticos, de mayor o menor peso. Las soluciones tienen que venir de la mano de todos, yo creo que con medidas de consenso, grandes medidas de consenso, puesto que la situación en la que ahora vivimos no es bastante buena, ni siquiera buena. En este sentido, lo que queda es sumar y sumar con pactos sobre economía, sobre qué sectores queremos desarrollar la ciudad, como ya hemos propuesto, y una serie de pactos que ayuden a mejorar la calidad de vida. En cuanto a lo que se ha hablado de los planes de empleo, está claro que aquí tratamos con unas personas de especial vulnerabilidad. Ella decía que en algunos casos se habían renunciado y en otros casos son padres de familia que era con un salario con el que contaban. No eran un gran salario y en casi todas las situaciones… En algunos casos el único salario. Exactamente. Con ese único salario tiene que hacerse cargo de una familia. Eso sí que es especialmente curioso, que no se tomen medidas rápidas, o por lo menos que se haga una prevención de que no se iba a poder hacer cargo del dinero en un momento determinado porque la Junta de Andalucía no liberase esas cantidades. Y esto viene a colación porque si se acogen a estos planes, que menos que se pueda responder frente a estas personas, no ya trabajadores, estas personas de las que están otras personas que son dependientes de ellas. Realmente esto es un drama. Actualmente esto es un drama. El ayuntamiento sabíamos que no iba a poder hacerse responsable del pago. Eso lo sabíamos y el ayuntamiento lo sabía con anterioridad de. Es más, es que aún así lo sigue afirmando, que ellos no pueden pagar por las circunstancias económicas que creo que son de sobras conocidas por todos. El ayuntamiento está en una quiebra técnica. No puede contratar, no puede endeudarse, etcétera, etcétera, etcétera. El ayuntamiento sabía que no iba a poder atender el pago de esa nómina en el caso de que la Junta de Andalucía no la atendiera. Aquí el problema está que la Junta de Andalucía ya ha hecho su campaña electoral y ahora, bueno, pues falta la de la línea que parece que no le importa tanto. Entonces, claro, por eso decía y hago hincapié, no se trata de salario o cantidad de dinero, se trata de dramas familiares que estamos viviendo. Evidentemente. Pero efectivamente, y como bien comentaba el compañero de la línea 100%, el ayuntamiento, el Partido Socialista y el Partido Andalucía son corresponsables de la situación que está pasando ahora los trabajadores. Porque sabían o se intuía que podría pasar esto. No, no, pero no es que se intuía, vamos a ver. Es que tenemos que ir a los informes de los interventores, perdón, del interventor municipal. Que el informe de los interventores municipales y cada año, cada nómina que se paga, los reparos oportunos, a cada nómina que se paga, porque se está pagando la nómina por encima de lo que la ley permite, ¿no? Y eso está en un procedimiento contencioso administrativo, tanto por la Junta de Andalucía como por algunos empleados municipales, lo tienen demandado ante el jugado de los contencioso administrativos y ya resolverá el juez. Pero el interventor municipal es el que dice que no se puede pagar. Es decir, que no lo decimos nosotros, que no nos inventemos los datos. Son públicos, ¿eh? Que son un informe, son públicos. Entonces, eso es lo canalla, que no es que lo podían intuir, sino que lo sabían, lo sabían. Lo que pasa es que es más visible y en estética tener barrenderos cada vez que hacen un paso de Semana Santa, barriéndolos, que no tenerlos, evidentemente. Entonces, ese asfalto electoral, como se le conoce, que yo hago las medidas ahora para que sean visibles, aunque durante cuatro años haya hecho muy poco. Pero no es que desde el primer momento, cuando se hacen las cosas mal, desde el principio, ya se va viendo cómo van a ir circulando por después. Desde el primer momento, cuando se empezaron, se hizo en los planes de los mayores de 30, de juventud, y surgieron algunos problemas, y surgieron algunas protestas de los jóvenes que no tenían el material adecuado, y ya se les contestó de aquella manera, indicando que, bueno, pues eso era lo que había. Y si no, pues ya sabía dónde estaba la puerta, que vendrían otros más. Desde el principio ya se intuía, y ya lo intuíamos todos, cómo se estaban preparando y cómo se estaban gestionando desde el ayuntamiento, y la importancia que se les estaban dando a estos planes de ayuntamiento, a estos planes de gente joven, y a estos planes para mayores de 30, que, como hemos dicho todos, son los únicos medios de vida que están teniendo muchísimas familias. Pero el problema es que no se le da importancia a casi nada, no solamente a esto, que ya digo que es de especial, ponerle especial atención, pero es que no se le ha dedicado atención a nada. O sea, que hemos visto muy poca actividad por parte del equipo de gobierno, y a veces, como ya se ha expuesto en otras ocasiones, a veces, con ir a hablar con el ciudadano, es suficiente. Porque sabemos que con la situación... Exponer las dificultades, exponer las... Por supuesto. Hay un tema que yo no quiero dejar pasar. Hace un par de días teníamos aquí al presidente de la Asociación de Vecinos Alcaideza, que, en cierto modo, se queja, ¿no? No se queja de nada, ¿no? No se queja de nada, pero, en cierto modo, nos dice que aquí ningún partido político ha incluido en ningún momento a la alcaideza como la línea, y si son las líneas, evidentemente, ¿no? Y que ahí mantiene un contencioso impresionante contra la empresa de agua, pero por estar el ayuntamiento mirando hacia otro lado, también lo han incluido, y ahora la mancomunidad de municipios, como es la responsable de agua ahora mismo, también lo han incluido. Ese tema, yo entiendo que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay vecinos que se están viendo muy perjudicados por las tasas que cobra el... O sea, estos señores denuncian porque ven raros que se le cobre menos dinero del que establece la normativa al ciudadano. Cuando el ciudadano del primero A está pagando 50 euros, el ciudadano del primero B está pagando 150. Y se producen este tipo de... Es curioso, ¿no? ¿Tenéis noticias de este contenido? Sí, sí, lo conocemos. Es una denuncia, si no creo mal, que presentó la comunidad de propietarios de Alcaideza, que se está tramitando, creo que con el juzgado número 3 de la línea, si no creo mal. Exacto. Y es una denuncia, pues, estoy entiéndome, un posible delito de... Creo que de pervericación. Definitivamente, hay... ¿Por qué? Por un posible delito. Fundamentalmente, y la base de la misma, por los medios de comunicación que conocemos, es que se basa en el cobro de la tasa de alcantarillado, básicamente, que se cobra en función de los metros cuadrados, y no del consumo, que es uno de los elementos que se concesionó, o sea, la cual ya, la empresa concesionaria de empresas, y junto con Alcaideza, que como junta de compensación, durante el tiempo que estuvo flotando la junta de compensación, la junta de Alcaideza, porque hay unas obras que están recesionadas, algunos viales y algunas obras que están recesionadas, por el ayuntamiento. Es una situación muy rara, porque realmente, además, a legal, a legal quiero decir con esto, que está en una situación, porque hay una parte, que todavía seguiría gestionándose como junta de compensación, otra parte, que se iniciaron los trámites de entidad urbanística, no concluidos, no concluidos, y demás, incluso con Santa Margarita, estamos en el mismo problema, aún un problema similar, además dos entidades urbanísticas distintas, no concluidas, por lo tanto hay como un pequeño limbo judicial, entonces, evidentemente, nosotros, en el sentido de, desconocemos el fondo, el fondo de la denuncia, pero evidentemente, nos sumamos ya a la reclamación que hicimos, a más comunidades de municipios, con el, cuando sacó a concesión, el suministro de agua potable, donde dijimos que iba a haber un aumento del 32% de la factura en el consumo, y a la vez, también, gracias a esa denuncia, conocimos que, se quiere hacer una rebaja, en la tasa de alcantarillado, que nos sorprende, porque además son dos empresas distintas, porque una es Acualia, y otra empresa, aunque participa Acualia, empresas de agua, no, empresas de agua, Campos de Giraltar, no recuerdo exactamente el nombre exacto, de la empresa, que es una empresa de FCC, una empresa de la, de misma Acualia, pero que, acudió al concurso, de mancomunidad, del municipio de Argisa, con otro nombre, y fue adjudicataria, de, de eso, entonces, nos sorprende, que una empresa diga que va a rebajar lo otro, pero lo más lamentable, aún así, de todo esto, es que nos basamos en el principio de proporcionalidad, quiere decir, que cuando se hace una concesión administrativa, el coste de servicio tiene que ser proporcional con lo que se cobra, y lo que no puede haber un desfase, entonces, nos vamos a que, si se va a rebajar ahora la tasa de alcantarillado, quiere decir esto, que se estaba cobrando por encima, porque, entonces, si no está proporcionalidad o la equidad, que tiene que existir, en cualquier actuación administrativa, de este sentido, quiere decir, que había un desajuste, que ahora se pretende corregir, que sucede con los pagos, que se han hecho con anterioridad, vamos, digo, 20 mil short también, la urbanización, 20 mil short, la urbanización, también tiene otra denuncia, por lo similar, y va a proceder ahora a la reclamación, por lo tanto, es un hecho, que conocemos, y que evidentemente, de la O no lo hemos dejado, ni al que hay de esa, ni a ventas presiones, más hemos mantenido reuniones con, con, ¿es el bueno que lo ha dicho? Sí, básicamente, lo ha aplicado bastante bien el compañero, sabíamos desde, desde hace unos cuantos meses, que salió a, a concesión, lo del agua, creo que era, empresa de suministros de agua linense, no era del campo de Gibraltar, era algo así, que también llamaba bastante la atención, por eso del linense, parecía una empresa creada, especialmente para ese concurso. Bueno, fue creada, que fue creada con pocos meses, gananterioridad, a la adjudicación. A eso, a eso me refería. Hay una frase de Shakespeare, ¿verdad? Algo huele a podrido en Dinamarca, pues aquí el agua no huele bien, aquí el tema del agua no huele bien. Como dice el compañero de la línea 100%, si ahora se intenta de bajar la tasa de alcantarillado, significa que antes se estaba cobrando de más, y eso es obvio, es una aclaración que hay que hacer, y es que no se ha gestionado bien, desde el equipo de gobierno, y desde mancomunidad, porque hay que recordar que el agua, el sistema de agua, la concesión la tiene mancomunidad, que se hizo en un pleno, si no recuerdo mal, del año pasado, por estas fechas más o menos, en primavera también. Y nada, poco más que añadir, la verdad, que es lo que ha dicho el compañero. La situación en la Alcaidesa y en Santa Margarita, no solo viene por el agua, son dos regiones de la línea, que pertenecen a la ciudad de la línea de la Concepción, que es que están pagando impuestos, y parece que no tienen servicio. Y pongo dos ejemplos clarísimos. Diputación de Cádiz, la diputación que pertenece al gobierno, tiene desde hace cinco o seis años, una residencia completamente abandonada, en la que, bueno, se ha estado utilizando para meter burros allí, como una especie de granja, está completamente abandonada. Y también quiero recordar, que lo tengo por aquí, la bendita hemeroteca, que ya advirtió Izquierda Unida de la línea, que el colegio de Santa Margarita, ese famoso colegio de Santa Margarita, que si no recuerdo mal, también iba a las trece medidas de Araujo, no se ha hecho, porque que yo sepa, yo soy de Santa Margarita, vivo allí, yo no veo ningún colegio allí. Nosotros avisamos de que no se podía hacer el colegio allí, el ayuntamiento de la línea recepcionó un terreno de ocho mil metros cuadrados, que se iban a unir a otros tres mil de titularidad municipal, para hacer un colegio de once mil metros cuadrados, y llama la atención que existe un distrito escolar, en Santa Margarita. Hay alumnos que están matriculados en un ficticio colegio de Santa Margarita, pero que están llevados al colegio de San Felipe, físicamente, están teniendo que llevárselos a San Felipe. ¿Cómo se está construyendo el colegio? El colegio no está ni recepcionado, ni tiene la idea siquiera, porque la Junta de Andalucía retiró el número de colegios, y bueno, la alcaldesa es del mismo signo político que los que están ahora gobernando la Junta de Andalucía, y yo no he escuchado nada del colegio de Santa Margarita. Nos tenemos que ir a ver los escaparates, pero yo os pregunto a aquellos que vivís en aquella zona, ¿es verdad que os sentís como, si os tratara un como no linense, como residente en una zona de ricos? Pero es que es así, es que es verdad, ¿no? Y ese es un dicho que hay en la calle que yo quiero que me contestéis ahora. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. Bueno, pues continuamos. Estaba diciendo a los compañeros aquí sentados que este programa se repite esta noche y yo me parezco a las 10, no, a las 10 terminamos, ¿cómo se va a repetir? Se repetirá a partir de las 11 de la noche para que otro público que no ha tenido opción por estar posiblemente trabajando o paseando, quién sabe, o andando, pues quiera escuchar lo que se tiene que decir. Aquí se están aportando ideas, sobre todo, para avanzar, ¿no? Tengo que decir que me han mandado un WhatsApp, el PSOE me ha dicho que está en el resto de presentación de la candidatura de Gemma Araujo, por lo tanto entiendo que no venga, pero vamos, ¿por qué no vinieron la semana pasada anterior? Esa es otra pregunta. Y el Partido Andalucista se ha comprometido a estar, estuvo aquí ayer, su número uno, Ángel Villar, pero esperábamos hoy que iban a venir a este debate y así se comprometieron. Pero no están, ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor están en la presentación del PSOE, porque ya lo saben, ¿no? Bueno, continuamos con el tema, yo te dejaba sobre la mesa el tema de, ¿es cierto? Porque lo decía el presidente de Alcaillesa o de la comunidad propietaria, vamos, no de Alcaillesa, que más quisiera ser presidente de Alcaillesa, ¿no? que es una entidad que genera bastante dinero. Digo, el señor López Carmona, José Luis López Carmona, nos decía que, ¿por qué en el Ayuntamiento de Alcaillesa se permitía que en tanto en Alcaillesa como en Santa Margarita y otras urbanizaciones tenían que recibir ser apuntados con el dedo como si fueran ricos, ¿no? Y que no fueran de la línea. Tú vives en uno de estos barrios, ¿qué tal? Bueno, no es un mal barrio, ¿no? para vivir, pero eso de zona de ricos, sí, ricos y pobres siempre hay en todas partes y la línea es una ciudad en la que hay ricos y pobres, o sea, no sé a qué vienen esas distinciones, impuestos pagamos todos y espero o creo que lo mismo, cada uno tendrá su casa, tendrá su coche, tendrá su vida. Es más metro que pague más, ¿no? Es lo que se dice, es más construido. Las zonas residenciales que es los que tienen, es decir, que generalmente pagan más impuestos pero por el simple hecho de que la vivienda sea algo mayor. tienen una relativa ventaja y que se me entienda de mi argumento que es que como parte lo gestionan ellos, generalmente suele estar gestionado bien. Os pongo un ejemplo de Ventamer Shore, por ejemplo, que yo tengo bastantes amigos allí de que viven allí, entonces está bastante limpio, es bastante seguro, está bastante bien cuidado, por lo tanto se agradece pero es por la propia gestión que ellos hacen, es decir, la entidad urbanística de conservación o en el caso de Arcaideza por la propia junta de compensación que es lo que José Luis López Carmona es presidente de la Junta de Compensación de Arquideza, entonces lo que tiene es una buena gestión, entonces una buena gestión conlleva unos buenos servicios. El resto del municipio que es lo que pasa o las partes dependientes del ayuntamiento es donde ya existe esa deficiencia, por ejemplo, Santa Margarita, hablando con el presidente de Santa Margarita, nos comentaba que la calle principal, por así decirlo, que baja desde El Liguerón hacia El Burgo, cada vez que hay un accidente con un coche que tire un áfaro o lo que sea, esa hora no se vuelve a restituir porque es una competencia que corresponde al ayuntamiento porque el vial le corresponde al ayuntamiento pero al final no se sustituye, entonces ¿qué vemos? Las partes que están gestionadas por los particulares también gestionadas las que están por el ayuntamiento evidentemente no. Exacto. Bien, seguimos, la línea, el tema principal de este debate. Paco, la línea, carencia, carencias, muchas. Cosas que, bueno, hoy se ha inaugurado algo, o sea, por lo menos no, hoy se ha inaugurado algo, ¿no? Bueno, ahora en estos tiempos vamos a ver muchas inauguraciones, queremos ver, vamos a ver la inauguración de las fuentes de la línea que se están preparando para inaugurarlas, pintándolas y vamos a tener justo antes de un mes de las elecciones la fuente funcionando, que no os hubiese gustado verlo. El millón, ¿no? Dicen el millón, ¿no? Es absolutamente increíble, pero con relación a lo que estaba diciendo el compañero de la línea 100%, el tema de lo olvidados que están los ciudadanos y ciudadanas de Alcaidesa y Santa Margarita y Venta Merchor, ellos están olvidados por un motivo y los ciudadanos y ciudadanas de otras barriadas estamos olvidados por otros motivos. Yo vivo en Pasaje Acacias, que es una zona, una barriada, una zona, no, semicentro de la línea, más o menos, y suele quedarse un paseo por Pasaje Acacias, por las calles alrededor, las plazoletas, como están, hay una plazoleta que eso parece que es, podría ser bien sacada, una foto de Gaza, por ejemplo. Están las aceras completamente levantadas, las farolas desde hace cuatro años volcadas, los contenedores en mitad de la calle, tenían que haber hecho una zona de acerado y no han puesto las baldosas, sigue ahí, desde hace cuatro años que yo paso por allí, o cinco, o seis, muchas de las viviendas de unos edificios de allí han sido ocupadas, bueno, parece un paisaje, pero vamos, que por muchísimas calles, y lo que digo es que hay muchas barriadas que estamos olvidados por otros motivos, en la línea hablábamos que cuando estaba el PP Gil se acordaban solo del centro de la línea, pero continuamos con el PSOE y el Partido Andalucista y se siguen acordando y poco del centro, pero es que de las barriadas no se acuerdan absolutamente nada, y yo, bueno, veo una barriada y es que si se rompe una farola pues se queda rota para los restos, si se rompe un contenedor se queda roto para los restos o una papelera o una baldosa, ahora están arreglando algunos baches deprisa y corriendo y veo algunos limpiadoras y limpiadores por el tema de la Junta de Andalucía, del plan de empleo, que los pobres ni siquiera están cobrando, o sea que muchos ciudadanos y ciudadanas linenses estamos olvidados por muchos motivos. El tema de las barriadas es especialmente preocupante porque ahora mismo estamos aquí en la Tunara, que yo soy muy oriundo de la Tunara y lo que ves es absolutamente deprimente, en muchos casos no tienes luz, en muchos casos boquetes que caben un pie y dos y un cuerpo entero, te encuentras cada vez que llueve el tema que te da hiperenne con el tema de alcantarillado que rebosan y se llena todo de aguas fecales, en fin, pero tampoco hay un plan de previsión de estas situaciones porque al final esto se pudiera haber evitado si hubiera sido lo suficientemente previsado que al final es el gran problema o haber buscado alternativas sabiendo cuáles eran los presupuestos que tiene la línea pero se tenían que haber previsto puesto que además hay un tema que principalmente me preocupa que también viene por el tema de los acerados y es que las personas que tengan alguna discapacidad por la línea no se mueve libremente y ese es un problema realmente preocupante. Después con el tema de las farolas Te contaré una curiosidad que luego te la quiero contar. Sí, termino con el tema de las farolas yo llevo hemos quedado bastante tiempo porque desde la feria del año pasado vemos que hay unos colgajos de metal en las farolas del paseo marítimo que están oxidando las farolas eso no sé quién es el responsable yo entiendo que sería la compañía que lleva el tema de iluminación pero al final eso lo pagamos todos y tampoco se ha procedido a retirar las cadenas y eso se sigue ahí oxidando y dando la imagen que tiene la línea para el que pasa por ese paseo marítimo que es absolutamente maravilloso y se encuentra con que las farolas están de la manera que están el mobiliario está de la manera que está mobiliario por otra parte que tampoco hay yo cuando en la línea proponemos algo nosotros el lema nuestro va a ser recuperando la línea y recuperándolo para la ciudadanía y esto quiere decir que haya espacios públicos para los ciudadanos es que no hay bancos de madera es que tú te vas a con es que los que había se han retirado se han retirado una gran cantidad de bancos es curioso nos encontramos con una paradoja si son ciertas las informaciones que salieron que la plaza de iglesia lo que retiraron para la semana santa que era la cadena y demás pues cuando han querido ponerla no están no están entonces esos son los medios de comunicación no recuerdo mal creo que la línea digital creo recordar de memoria entonces nos encontramos con que alguna persona tendrá que ser responsable como mínimo de un pequeño inventario de decir oiga yo retiré la cadena esta y se llevó al almacén situado en tal sitio pero vemos que desapareció es decir si la información es cierta lo desconozco yo me voy a creer lo que dice evidentemente ese periódico nos encontramos con eso y en relación a la fuente que no quería dejar de significar la fuente lo llamativo es que fue una mejora ofertada por la empresa adjudicataria es decir que dijo yo estas son las condiciones técnicas básicas de acuerdo pero yo mejoro mi oferta diciéndote que te voy a arreglar la fuente estamos hablando de noviembre y casualmente casualmente en el mes de abril mayo es cuando se están arreglando que casualidad es llamativo la casualidad en la fecha seguramente no tendrán que ver las elecciones municipales seguramente no y yo seré mal pensado lo que vemos o por lo menos nosotros consideramos que hay una falta absoluta de control como digo de las actuaciones y llamémoslos en términos generales es decir no hay una supervisión de las concesiones administrativas por parte de los responsables competentes de ninguna manera no hay una responsabilidad de control sobre el material urbano sobre los bancos papeleras etcétera etcétera se rompe alguna no se sustituye porque no hay ni control ni un plan de actuación un plan básico como nosotros siempre hemos dicho que nosotros el plan o sea que esto hay que empezar a hacerlo por la base que es el problema económico que tiene la línea es el primero que hay que intentar solucionar y como consecuencia de ir solucionando un plan integral de actuaciones con respecto a los demás pero nos encontramos con que es que no hay ni la más mínima supervisión de la retirada de unos elementos que no se saben dónde están es que es llamativo es llamativo aquí perdona un segundito solo y continúa aquí hubo un tiempo en que se perdieron determinadas cosas de ornamentación que estaban en el chalé de uno de los antiguos concejales el Partido Popular bien vamos corramos un tubio velo y sigue tú continuando con el con el tema de que a la línea faltan cosas y también aprovechando el tema que ha sacado el compañero Gabriel de la línea 100% de las concesiones tenemos un delegado de concesiones que se llama Francisco Espada y yo lo voy a contar desde una perspectiva personal llevo unos cuantos meses yendo a los plenos municipales y de verdad yo creo que la línea está perdiendo dinero ahí el pleno municipal es que es mejor que un circo y lo digo en serio completamente en serio al que le guste la política solo tiene que ir a un pleno para hartarse de reír hasta de llorar y también de pasar un poco de vergüenza ajena el señor Espada como persona no lo sé porque no lo conozco personalmente como político ya ha demostrado que menos mal que se va menos mal que se va pero como mono de feria es puro espectáculo de verdad es un señor único es una persona ¿mono de feria porque recibe palo o porque...? no porque le gusta le gusta hablar sin embargo él suelta después recibe pero no hace caso y así vamos siempre la compañera Ceferina Peño la candidata bueno ya se sabe lanza preguntas hace emociones y al final siempre se le atacaba incluso de manera personal que yo creo que cuando se entra en política el terreno personal no se debe de pisar nunca jamás debería de ser una línea roja que no hay que cruzar más que parecer corrupto más que parecer corrupto eso no se lo dice exacto pues el señor Espada ha perdido 800.000 euros de patrimonio de la línea ¿cómo? con una concesión del matadero la línea ha perdido su matadero ha perdido 600.000 euros en un patrimonio municipal más 200.000 euros o eso se estima bueno los cálculos ya hace más de un año que no se actualizan más unos 200.000 euros de las pérdidas porque estaba liquidando el matadero la sociedad municipal del matadero pues en la línea ahora no tenemos matadero pero tenemos fuentes y tenemos 200.000 euros en alfalto y tenemos un plan de empleo que está generando limpieza cuando en agosto el teniente de alcalde es que hay que recordarlo porque estas cosas duelen sobre todo como linenses y cuando tu equipo de gobierno que se supone que te representa y te tiene que cuidar como ciudadano no lo hace pues a mí me duele como persona como linense un teniente de alcalde no puede salir en la prensa diciendo soy un inútil porque es lo que dijo dijo no soy capaz de hacerme cargo del estado de abandono con esas palabras del estado de abandono de la ciudad de la línea no hay limpieza le llueve del cielo un plan de empleo y encima no lo pagan es que duele duele esas cosas a mí me duele la línea yo cuando me levanto por las mañanas y leo estas cosas digo joder me dan ganas de no haber nacido aquí pero sin embargo sigo aquí peleando porque no pierdo esa esperanza ¿qué más cosas faltan en la línea? antes comenté también un colegio en Santa Margarita el colegio de Santa Margarita se perdió de la Junta de Andalucía porque quitaron el número de colegios aparte el plan general del PGOU del Ayuntamiento de la línea el suelo de Santa Margarita está como perdón que lo tengo por aquí porque es raro el nombre está considerado suelo de equipamiento turístico con lo cual los colegios que se construyan en este tipo de suelos de zona no los puede pagar íntegramente la Junta de Andalucía así que ya no solo falta un terreno y falta que la concesión se haga bien porque el terreno está cedido o eso se cree porque el que cedió ocho mil y pico de metros de terreno después se ha llevado otras ventajas ya no solo fiscales sino de reordenaciones de otro tipo de suelo y bueno vamos a dejar ese tema falta un colegio en Santa Margarita falta un centro de salud en el centro que también esto viene del tiempo del GIL donde está ahora mismo el edificio de la delegación de Hacienda ahí va un centro de salud en el centro y yo no he visto avances ahí ninguno y falta algo importantísimo para esta ciudad que es tener un punto de vista de infraestructura la carretera de Liguerón se desdobló en una primera parte bueno eso lo sabemos todos hace ya unos cuantos años pero la segunda fase se empezaron a expropiar terrenos y de hecho tengo aquí la hemeroteca del señor Aguilera que en paz descansa y que no vuelva a la política tengo la hemeroteca aquí con las expropiaciones que se hicieron la carretera de Liguerón yo paso casi a diario por la carretera de Liguerón y yo el desdoblamiento no lo veo pero la alcaldesa no lo ha pedido tampoco y esto va a la Junta de Andalucía que se supone que es del mismo color político le corresponde a la Junta le corresponde a la Junta presupuestarlo pero el proyecto tiene que salir de aquí y sobre todo pedir las cosas porque ya no estamos hablando de un estado de abandono de cuatro años de es que es que no se ha gestionado bien la ciudad ya no estamos hablando de farolas oxidadas ni de aceras rotas ya no estamos hablando de que la arena de las playas se esté yendo por el viento y no vayan a volver hasta julio por lo menos ya no estamos hablando de que las fuentes estén operativas ahora ya no estamos hablando de que los trabajadores del plan de empleo no estén cobrando estamos hablando de que no se quiere a la línea por parte del equipo de gobierno cuando tú ni siquiera sabes gestionar y encima no pides ayuda y no pones iba a decir una palabra muy bonita pero me la voy a guardar bueno la voy a decir cuando tú no pones los cojones sobre la mesa y defiendes a tu ciudad significa que tú estás en el sillón cobrando un puesto y cobrando un salario y cuando pasa un mes y pasa otro mes y pasa otro mes y dices me quedan cinco meses para las elecciones ahora es cuando voy a empezar a actuar ¿qué es lo que ve la gente? el asfalto la fuente unas capitas de pintura y 380 personas creo que hay en total en el de personal de limpieza a eso se dedica el equipo de gobierno el problema es básicamente lo que estaba apuntando el compañero aquí lo que hay es desidia lo que hay es pocas ganas yo me levanto por la mañana y cojo el coche y paso por toda esa avenida y yo veo los desperfectos y yo me imagino cómo están los ciudadanos vamos yo vivo aquí yo veo cómo está todo y digo bueno usted vive aquí claro y hay candidatos que no ah bueno sí todo el mundo tiene una suerte y vive la línea hay candidatos que son más aficionados a la balona ahora sí ahora 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 el problema es ese entonces cuando uno pasa tú dices bueno yo he pasado y yo lo he visto puede ser que hay otras personas que cojan otras rutas no lo sé pero tampoco aquí nadie supervisa no se lleva al día el tema de las concesiones como estaban apuntando anteriormente no hay un mínimo de control en el ayuntamiento que se gestione de una manera eficaz para que todo lo que se esté haciendo lleve un mínimo de control es que esto es básico porque sabemos que tenemos funcionarios tenemos especialistas tenemos técnicos y son estas personas quienes hay que hacerle caso porque yo vuelvo a repetir los políticos están para proponer ideas y proponer soluciones pero siempre se tiene que basar en un técnico que es quien la tiene que llevar a cabo entonces ocurre que tenemos situaciones como las que estamos viendo que al final lo de la fuente es para no echar ni gotas es que ese es el problema porque claro uno ve después de tanto tiempo que la fuente en un día se arregla que yo he pasado precisamente con el coche por allí y estaba la policía local y demás pues yo supongo que se irían a echar la foto y demás y bueno pero y al rato veo que ya se había inaugurado la fuente pero es que esto es de un descaro electoral sobrecogedor y aquí lo que están demandando lo que estamos demandando a los ciudadanos es un mínimo de preocupación yo vuelvo a insistir en lo mismo si el partido socialista junto con el PA no ha sido capaz de verle luz a los presupuestos lo que tenía que haber salido es hablar con los ciudadanos y explicárselo y después haber escuchado al resto de partidos que han estado en la oposición y además a los representantes de las asociaciones que dan también muy buenas soluciones el otro día disculpa me termine el otro día me reunía con Verdemar con la asociación de ecologistas y le planteamos una serie de problemas y nos dieron una serie de soluciones a coste cero es decir que si hay alguien con ilusión de arreglar la ciudad no ilusión de ganar las próximas elecciones dentro de cuatro años sino ilusión por arreglar la ciudad y sentirse responsable de lo que hace yo te digo que se pueden encontrar soluciones incluso a coste cero o a bajo coste pero es posible lo que pasa hay que tener eso ilusión y aquí en la línea no había ilusión pero de ninguna clase yo en relación a las infraestructuras si quiere hacer un pequeño matiz evidentemente no hay dinero es decir las administraciones no tienen dinero la junta de Andalucía no tiene dinero el gobierno central no tiene dinero el ayuntamiento de la línea no tiene dinero y como conocemos son infraestructuras realmente de un elevado coste ¿no? que sin que se me malentienda se pueden aplazar en cierto sentido atajando las infraestructuras que son más necesarias bajo mi punto de vista por ejemplo son los problemas de alcantarillado los problemas de alcantarillado de la línea son bastante graves no hay barriada donde no existe un problema grave grave de alcantarillado por lo tanto además con las concesiones eran los momentos oportunos en esas negociaciones de las concesiones para incluir esos apartados pero lo que no debemos olvidar nunca es que el ayuntamiento tiene que gobernar es decir los ciudadanos depositan la confianza los representantes sus representantes para que gobierne evidentemente las vías de comunicación fastible y la participación ciudadana fundamental podríamos decir pero las decisiones hay que tomarlas es decir aquí lo que nos encontramos es que no se han tomado decisiones simplemente bajo mi punto de vista porque el rédito político que generaba era no asumible por ese partido y fundamentalmente nos estamos refiriendo al capítulo 1 del ayuntamiento que son las nóminas es decir ese es el gran problema que es el que lleva la imposibilidad de atender cualquier otra y estamos hablando de conceptos básicos no estamos hablando ya de mega infraestructura ni mega inversiones de iranís ni alguna acerca de otra nacionalidad no sé si era algún inglés que iba a ser una mega infraestructura en la línea estamos hablando de unos servicios mínimos que es tener relativamente las calles asfaltadas te digo relativamente que tampoco pedimos nosotros tener el mejor asfaltado del mundo sino tener las aceras accesibles para que las personas sobre todo con una cierta dificultad puedan tener ascenso eso es lo que se pide por lo menos nosotros lo que reivindicamos y es que nosotros tenemos que hacer las medidas necesarias para después dar opciones a reivindicar y siempre pongo el mismo ejemplo con qué cara se va a reivindicar al gobierno central a la Junta de Andalucía cuando tus empleos municipales cobran mucho más de los que están allí mira nos vamos a ir de nuevo a los escaparates pero antes tengo que decir una denuncia que ha puesto una ciudadana gracias por colaborar gracias por estar aquí y dice ¿me puede decir alguien por dónde paso con el cochecito de mi hija? efectivamente me hicieron una acera me la agrandaron mucho y digo por fin y era para poner una terraza fuerte gracias por ver el cochecito de mi hija?